Aplausos Recibimos en la mesa directiva la comunicación que suscribe la senadora Cristina Díaz Salazar por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas de lectura a la secretaría. Doy lectura. Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva del Senado de la República presente. Distinguido senador presidente. La suscrita María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República, integrante de la 62ª y 63ª legislatura del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo previsto en el artículo 78, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral primero, fracción décima tercera, 11, 12, 13 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido al ejercicio de mi cargo de senadora de la República con efectos a partir del día 29 de marzo del año 2018. En el entendido que a la presentación de esta solicitud de licencia manifiesto mi conformidad de prescindir del ejercicio de las funciones representativas que el cargo me confiere a partir del día 29 de marzo del año 2018, por lo que solicito se giren las instrucciones que correspondan a efecto de que se dé fiel cumplimiento a la presente petición, así como se realicen los actos administrativos respectivos que de ellos se derivan. En tal virtud, ruego a usted someter a la consideración del Pleno del Senado de la República la solicitud formulada. Protesto lo necesario. Es todo, señor presidente. Consecuencia, con fundamento en lo dispuesto el artículo 12º del Reglamento del Senado, está la consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se concede licencia la senadora María Cristina Díaz Salazar para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 29 de marzo del 2018. Sonido en el escaño, el senador Emilio Gamboa. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero muy brevemente dejar mi testimonio a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República y creo que puedo hacer eco de mis 128 compañeras y compañeras en el Senado, del trabajo que realizó como presidenta de la Comisión de Gobernación la senadora Cristina Díaz, que el día de hoy pide licencia. Mujer seria, profesional, eficiente. Una mujer que nunca dejó de asistir a todo lo que era su responsabilidad y siempre cumplió con su Estado, con Nuevo León, con México y con el Senado de la República. Cristina, te vamos a extrañar mucho, pero dejas una huella muy importante en la 62 legislatura y en la 63 legislatura. No cabe duda que tu comisión, y agradezco a nombre de Cristina la colaboración de todos los partidos en esta importantísima comisión que el día de hoy deja Cristina a Céfala. Sé que vas a buscar, Cristina, un nuevo destino en tu vida política. Sé que te va a ir mucho, muy bien y sabes que todo tu grupo te quiere y te respeta. Felicidades. Consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. En consecuencia, se concede licencia a la senadora María Cristina Díaz Salazar para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del próximo 29 de marzo del año en curso. Comuníquese. Que le vaya muy bien, senadora Cristina Díaz, que tenga usted mucho éxito. Fue usted la primera presidenta de la Comisión de Gobernación en la historia del Senado de la República. Lo hizo usted muy bien, que le vaya muy bien. Y fue usted siempre un agente de construcción, de cambio, de generación de mayores en el Senado de la República. Que le vaya usted muy bien. Felicidades, senador. Sonido en el escaño del senador Romero Hicks.